¡Suscríbete al canal! Ya nos vamos balanceando más, y a ver si caemos una fe... Quiero balancear bien, es gracioso Vale... Nos balanceamos, como bien ya sabéis Ya, maravilloso Oh, madre mía, ¡Fuerza! ¡Oh! Es que eso debe dar un asco y un dolor, a lo que parece, porque ya estuve lo que... Pero bueno... ¡Oh! ¿Qué está pasando aquí? ¡Oh! ¡Oh! ¿Por qué? Capaz ¿Por qué? ¡Eee! ¿Me quiero un poco más atrapada? Lo ves Es un poco Es una de las paredes Es una de las paredes Es bastante típica la frase Así que Nuestro poco Venga, perfecto Vamos a ir por ahí Por aquí Por allá Por favor Gracias por ver el video. ¡Viva! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Himiko, la primera reina del sol. Esto es Yamatai. Y aquí estás, de verdad. Y estás muy, muy muerta. Es increíble. Esto parece una especie de ritual de fuego. Un ritual de sacrificio. Horrible. Pero, ¿por qué quemaban así a las mujeres? Un viaje, una peregrinación a... ¿Ese es este monasterio? ¿Vertiendo agua? ¿Por qué? Y aquí estás, reina. Un momento. No está vertiendo agua. Está transfiriendo su poder. Es un rito de ascensión. Así se elige al sucesor. ¡Ahí está! ¡Ah, no! ¡A por ella! ¡A por ella! ¡A por ella! ¡No! 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 Noooool Hasta luego Noooool Ya han parado, ¿verdad? Parado señor Vamos a recoger todo Maravilloso No he muerto en combate todavía Así por las buenas He muerto en otras ocasiones Haciendo el idiota Pero, pero, pero no compadre ¿Qué narices está pasando ahí abajo? ¿Qué narices es eso? Vale, vale, vale Titi, tirititi Venga Perfecto Vámonos 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 No lo sé, no lo sé Luchadora Hombre, de luchadora La voy a desbloquear esta, venga, va Vamos a ir completando Con la escopeta puedo hacerlo Sigamos nuestro camino porque es No, 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 no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No puedo abrir la puerta! ¡Déjalo! ¡Tenemos que romper! ¡Cuidado! ¡Ahí está! ¡Llegado ahora! ¡Imagín eso! ¡Fuera! ¡No! 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 ¡No mueres! ¡No! 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 ¡No mueres! ¡No mueres! ¡No mueres! ¡Puere! ¡Me he llegado! ¡Un viajazo que... El seguido estaba justo debajo de ellos Flipa, flipa, flipa Has sufrido pegando al chaval Dios, con la escopita Vale, ya nos darán todas las balas para su vida No Subamos de nuevo y veamos lo que hay Otra vez, otra vez Se empezando a cansar también Si... Si hay... Si hay... Si hay... Vamos a ver Vamos a ver... Vamos a ver Vamos a ver... 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 Vamos a ver Vamos a ver... Vamos a ver... Tiremos... ¡Suscríbete! No necesito nada conmigo. ¡Mierda! Tengo que subir de aquí, pero ya. La campana me servirá. Y saquemos los puertos de... Yasko. Yasko. No se ve. ... että. Yasko. 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 ¡No! 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 Porque me estaba picando el brazo y estaba pensando y me he concentrado, en fin, da igual. Da igual no, pero... Me queda como atascado, hoy se lo he notado yo. Dios. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué? ¿Dónde estás? No lo sé. En un antiguo palacio japonés. Están hablando todo el rato de un ritual de fuego. Lara, estoy muerto de miedo. Mierda, viene alguien. Tengo que esconder la radio. ¿Sam? ¿Sam? ¡Sam! Pon un ritual de fuego. Con el mural de la tumba de Gímico. Rod, ¿me recibe? Voy hacia el palacio. Voy hacia el palacio. Voy hacia el palacio. Voy hacia el palacio.